Prende tu cuerpo, ponerte a danzar Prende tu vida, ponerte a brillar Prende tu cuerpo, ponerte a danzar Prende tu vida, ponerte a brillar Prende tu cuerpo, ponerte a danzar Prende tu cuerpo, ponerte a danzar Prende tu cuerpo, ponerte a danzar Prende tu vida, ponerte a brillar Y se pide al dolor de sangre Y se pide al dolor de la pasada Te pongo, ponte a danzar Retiendo el vida, ponte a brillar Si ahora me prende tu cuerpo, ponte a danzar Prende tu vida, ponte a brillar Porque la felicidad es el destino Y tu felicidad es el camino Esta tiempo si quieres despegar Tú vienes a la puerta para llegar a tu cuerpo Ponte a danzar Prende tu vida, ponte a brillar Si ahora me prende tu cuerpo, ponte a danzar Prende tu vida, ponte a brillar Te pide al dolor de sangre Te pide al dolor de sangre Y se pide al dolor de sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!